... Pues el papel de la radio en situación de emergencia o desastre debería ser combatir aquella frase tan conocida de ojos que no ven, corazón que no siente. La radio es fundamental en las emergencias porque incluso allí donde no llega internet, donde se ha ido la luz, donde no funciona el televisor, siempre funciona el transistor a pilas. Es decir, es la mejor manera para mantener informada a la gente. Dada la imposibilidad de hacer ningún periodismo independiente en Eritrea por la dictadura, hay unos periodistas eritreos que se han tenido que exiliar y que desde allí difunden a la población a través de la radio desde París en su lengua lo que necesitan saber. Información útil, rigurosa y abrir debates en profundidad. Abrir debates sobre las causas, no quedarse en la espuma de los días, en lo llamativo, en lo que se ve, sino tratar de ir a las causas. En lugares así y en momentos así es cuando uno se da cuenta de lo grande que es este pequeño invento que casi funciona con pilas o incluso sin pilas y que llega a cualquier lugar y por eso se hace una herramienta imprescindible en situaciones de emergencia o en situaciones de desastres. Un elemento como la radio, que básicamente con una antena, una pila, puede ser emisor y receptor de las comunicaciones en un momento en el cual posiblemente todo esté caído y derrumbado, cualquier tipo de infraestructura, permite salvar vidas. Es, como digo, la diferencia entre la vida y la muerte. Bueno, la radio, la SER ha demostrado que ante las emergencias es muy importante la labor, sobre todo en los primeros minutos, para que la ciudadanía esté informada. Recuerdo particularmente la labor que hicimos en el terremoto de Lorca, primero con la emisora local de Lorca, los compañeros de allí, después con el desplazamiento de Carlos Francino, de Ángels, para informar de todo lo que pasaba en esas circunstancias. El principal medio que se utilizó para pasar la información a la población fue la radio. En Sierra Leona, más del 80% de la población tiene acceso a la radio. Ante desastres repentinos, la radio tiene un papel crucial a la hora de alertar. Es un aliado muy potente para lanzar una alerta temprana, por ejemplo, ante un peligro de inundaciones, cuando sabemos que el nivel del agua está creciendo río arriba, se pueden avisar unas comunidades a otras. La radio ha sido siempre pionera en las emergencias, ha sido pionera cuando hay catástrofes, ha sido pionera cuando hay incluso catástrofes gubernamentales o políticas, pero sobre todo en las emergencias sociales. Por eso yo me atrevo a felicitar y a sentirme feliz y orgulloso de poder contar con la radio, que es la que más cercana está siempre de la gente. La radio en realidad trabaja antes, durante y después de la catástrofe o de la situación de emergencia.